¿Cuál es el papel de las coagulopatías congénitas? A lo largo del Congreso, en el mundo de las coagulopatías congénitas, se han discutido aspectos muy interesantes, nuevos avances en terapia génica, sobre todo el papel que tienen los nuevos fármacos, tras su llegada en los últimos dos años, encajarlos dentro de todos los aspectos de inmunotolerancia, cuál puede ser su papel, si podremos llegar a conseguir que estos pacientes sean tolerantes al factor 8, a la vez con una buena profilaxis hemorrágica, cómo nuevos fármacos se van incorporando, cuáles van a ser los resultados finales de los ensayos clínicos que traerán nuevos fármacos, y cómo todo el panorama de la hemofilia, que hasta ahora teníamos un gran reto, que era el tratamiento de los pacientes con inhibidor, probablemente se cambie radicalmente, por eso el manejo de los inhibidores seguramente en menos de dos o tres años era completamente diferente a lo que hoy en día estipulamos. El papel de los también concentrados de vida media extendida será otra gran oportunidad y se ha discutido, y seguramente la accesibilidad a los nuevos fármacos, la accesibilidad a la terapia génica.